Bienvenidos camaradas, esta es una invitación a que voten una propuesta de la lista de aseos de STDK2. La propuesta de hoy es una simple, añadir un lensa de granadas compacto que pueda ser usado como arma secundaria en STDK2. Y eso es todo, realmente era una idea simple. Para votar te pedirá que crees una cuenta en la página, eso es para asegurar que sea solo un voto por persona, solo entra, vota y listo. Se vota la flecha hacia arriba y si das click en el botón que dice follow, se te notificará a tu correo si la propuesta fue aceptada o no. Recuerden, si la propuesta no junta 50 votos en 3 meses, sea borrada y rechazada, así que apóyense camaradas.